Este viernes ha tenido lugar la presentación y firma de la segunda edición del circuito de pretemporada Movistar Baila Gandesa 2017. Esta nueva edición se dividirá en tres torneos y se disputará durante los primeros fines de semana del próximo mes de septiembre en Moral, Zarzal, Logroño y Granada. Tras la firma han llegado las valoraciones. Para nosotros supone la consolidación de un nuevo evento deportivo que empezó la temporada pasada, que de alguna manera venía siendo reclamado por los clubes. Este año pensamos además que se da un saltito más en la elaboración de este circuito y en ese sentido nosotros lo tomamos con muchísimo interés, con muchísima ilusión. Para Moral, Zarzal es un auténtico sueño. Nosotros lo soñábamos en su momento y se hace realidad. Un circuito ilusionante, porque que estemos en Logroño y para todos los riojanos, que vengan los mejores equipos de España y que vengan los mejores equipos o parte de los mejores equipos de Europa, pues es un proyecto ilusionante. Sí, en Logroño nos volcamos muchísimo con el deporte y estoy seguro que a la gente le va a encantar volver a asistir al Palacio a ver baloncesto de tan alto nivel. Granada es una ciudad donde se vive el baloncesto, se recoge todos los eventos deportivos que estén relacionados con el baloncesto y con el básquet. Pistonetazo de salida para un circuito que permitirá ver en acción por primera vez a los nuevos proyectos de varios equipos de la Liga Andesa.